Conjurad, contra toda la perversión de la humanidad, vamos a enviarles, solo a ti, destroza y desgarra hasta que termines. Hola gente, este es el primer video de muchos que voy a estar subiendo aquí a Youtube, más que todo con el objetivo de, bueno, realizar una especie de guía de este juego, en este caso de un Eternal, para pasar los niveles sin morir, es decir, en la dificultad de otra pesadilla. Yo lo estoy jugando actualmente para hacer este gameplay en pesadilla, más que todo por tema de que a veces el juego crashea y bueno, no quisiera volver a hacer el nivel entero, es más que todo por eso. Pero, como verán, la jugabilidad la voy a estar realizando como si estuviera jugando en una pesadilla, es decir, no voy a morir de una vez. Como, bueno, mostrando los pequeños tips que puedo ir diciendo a lo largo del video. Bueno, en este caso estamos en el primer nivel, como han visto, he agarrado un secreto y bueno, estoy yéndome hacia lo que es agarrar la primera mejora de armas. En este caso, yo elijo lo que son las bombas adhesivas, por tema de que nos permiten eliminar a muchos demonios de un torneisparo, que en este caso nos viene bien, ya que en la primera pelea que tenemos, vamos a pelear contra, bueno, una cantidad considerable de demonios para el arsenal que tenemos, en este caso solamente una escopeta. Como verán, lo que primeramente hago es priorizar las unidades, es decir, primeramente estoy atacando a, bueno, los simps y los soldados, que son, bueno, es básicamente lo único que hay en esta pelea. Más que todo lo indico por el tema de que no me distraigo, por ejemplo, con los demonios menores. Más que todo porque veo que ya no hay demonios cercanos, porque no es muy recomendable usar la motosierra en este nivel. Y tampoco es muy recomendable hacer glory kills. ¿Por qué? Me preguntarán. Bueno, es debido a que cuando uno utiliza la motosierra o hace una glory kill, se queda por un momento, se podría decir, en un estado quieto. Y como no tenemos el dash aún, ni nada con que irnos rápido, como por ejemplo el gancho de la super escopeta, lo recomendable es no usar mucho el tema de las glory kills, ni tampoco la motosierra. Porque, bueno, básicamente quedaríamos vendidos hacia un ataque de un demonio por la espalda o incluso por el frente. Más que todo por eso no recomiendo, bueno, hacer eso. Y bueno, a ver, seguido a eso, nuevamente. Seguimos, abajo no es necesario que matemos a los demonios, simplemente hay que pasar por este lugar. Va a aparecer un impo a continuación. Y seguido abajo va a aparecer un granotron. Como lo matamos, primeramente hay que priorizar la torreta. Luego podemos matarlo con el modo automático del escopeta. Mucho más rápido, como han visto. Ahora solamente queda matar a los demonios menores. En este caso, nuevamente, los soldaditos y los impos. Que es, bueno, lo único que sale en este nivel. Por lo menos en esta pelea. Bueno, como han visto. No es muy difícil hasta aquí. Hasta aquí creo que cualquiera que, bueno, ya haya jugado un poco Doom. Puede cruzar sin problemas. No bueno, no necesariamente Doom. Cualquier FPS, en general. Hasta aquí todavía no es muy difícil. Aquí igual. No sé si han visto, pero, por ejemplo, estoy guardando mis... Tres cargas de la sierra. Ahora van a ver por qué. Acabando esta... Esta fase. Bueno, aquí como yo empiezo. Yo empiezo yendo por el lado de acá. Por la izquierda. No es recomendable hacer esto que yo voy a hacer. Agarrar el secreto a primeras. ¿Por qué? Como han visto, hay un imp adelante. A veces el imp te mira antes y te empieza a pegar desde que tú agarras el secreto. Es decir, no puedes defender. Simplemente te queda, bueno, asumir daño. Cosa que si juegas en contra de pesadilla no es muy recomendable. Lo siguiente sí lo recomiendo hacer. Simplemente limpiar la zona. Agarramos acá, aparecerá una superarmadura. En caso que lo necesitemos, lo agarramos. Esto que voy a hacer tampoco es muy recomendable. Es recomendable si es que por lo menos tienes algo de puntería. Para de esa manera destruir la torreta. Como han visto, yo no lo he hecho. Mi puntería no es tan buena que digamos. Más que todo, tengo práctica jugando, pero mi puntería no es tan buena. Como han visto, ahí si en caso su puntería es buena, lo que pueden hacer es simplemente desfilar la torre y bajar. ¿Por qué no recomiendo esto? Porque como han visto, el Argonotron empieza a disparar su... Bueno, esa especie de bombas de energía que tira. Y aunque no aparezcan ese ataque, nos puede matar fácilmente. Así que hay que tener mucho cuidado con ese ataque. Bueno, lo siguiente simplemente es avanzar. Ya hemos matado... Ah, bueno, falta un punteradito ahí. Y terminaríamos con toda esta zona. Listo, tenemos que ir a agarrar la llave amarilla. Lo bueno es que en estos niveles también abunda la munición. Así que no es tan necesario que uno esté usando la motosierra cada rato. Por eso que yo la guardo para exclusivamente partes esenciales. Acá primero mato a los sims para que no me molesten. Y ahora sí recién voy a ir a hacer lo que es el secreto que está acá atrás. Ahora solamente subimos. Ahí aparecerá un soldadito. Bueno, en mi caso disparé demasiado antes. Y a continuación aparecerán más soldaditos. Siempre prioricen... Principalmente, bueno... Matarlos rápidamente. A los demonios. ¿Esto por qué? Porque al inicio, como verán, no tenemos un arsenal demasiado grande. Así que unos cuantos demonios se nos puede complicar bien. No dejen que se amontonen tampoco demasiados. Por lo menos al inicio. Por lo que como indico, va a ser un poco difícil matarlos si es que son en cantidades grandes. Luego ya se pueden dar el lujo de hacer que se junten y, bueno, matarlos. Pero por ahora, no podemos dejar que suceda. Ahora voy a gastar mis tres cargas de motosierra. Como en el nanotron que está adelante. Este lugar es un poco pequeño. Así que muchas veces se puede complicar algo matar ese nanotron. Incluso, bueno, han habido ocasiones en donde me ha matado. Así, sin darme cuenta. Acá, lo siguiente es, yo elijo lo que es el tirador de precisión. ¿Por qué? Bueno, más que todo me gusta esa habilidad. O mejor dicho, esa mejora con la metralleta. Si es que no tienes una buena puntería que digamos, o no estás muy acostumbrado a esto. Te puedes ir por la siguiente mejora. Pero por lo personal, yo prefiero esta. Acá de adelante, acordarse. Van a aparecer Imps y el primer Cacodemon. Como lo matamos, simplemente de esa manera. Apuntándose su boca con la granada. Acá lo siguiente, simplemente matar a los demonios menores. Y esperar a que salga la siguiente aracnotron. Que va a salir justo cuando acaben de matar a todos los demonios menores. Ahí está. Como les indico, tengan cuidado con los ataques que le hacen los demonios menores y también el aracnotron. Porque al tener poca vida, bueno, verán que el daño que les hace es muy considerable. Ahora por último, el último aracnotron. Esta de estar solo, bueno, yo lo veo más sencillo. Ya que no tiene muchos demonios de apoyo. Verán, fácil y sencillo. El siguiente simplemente es avanzar. Si gustan, agargan un poco de munición y luego, bueno, prosiguen. Ahora aparecerá el siguiente Cacodemon. En la parte delantera. Le gustaría darles las gracias por su apoyo durante esta transición. Su sufrimiento es una inspiración para... Lo matamos fácil. Y bueno, seguimos. Bueno, acá simplemente yo subo por aquí. Mucho más fácil. Retrocedo para agarrar armadura y sigo. Ahora por fin nos darán... El primer texto. Cuidado con los tentáculos. Ojo que no en todos los orificios de tentáculos siempre hay tentáculos. Solamente hay en algunos, o en todos. Alcoco como verán, hay otro secreto. Otro Cacodemon. Nuevamente lo matamos fácil. Y bueno, seguimos. Acá arriba van a aparecer dos Cacodemons primeramente. Así que intenten matar rápidamente algo abajo. Y seguido suban para matar al primer Cacodemon. Seguido maten al siguiente. Como les digo, no dejen que se junten. Ya que al comienzo hacer eso es muy peligroso. Bueno. Ahora sí pueden darse la libertad de matar unos cuantos demonios. Y luego saldrá el tercer Cacodemon, como lo están viendo. Junto a la araña. O bueno, Arachnotron. Matan al Cacodemon de manera sencilla. Y no se olviden de destruir la torreta de la araña. Para evitar que esté molestando mucho. Luego de eso, simplemente matamos a los demonios menores para que se nos abra la puerta. Bueno, ahí atrasarle una vida. En este caso, si gustan lo agarran. Si no gustan, no. Más que todo, cuando uno juega en Ultra Pesadilla. Bueno, por lo menos yo. Dejo algunas cosas al azar. Es decir, por ejemplo. Si hay un secreto que está un poco rebuscado. Bueno, simplemente no lo hago. Porque el objetivo de jugar en Ultra Pesadilla es, bueno. Pasarlo en sí. Ya si... Bueno, si eres bueno. Cosa que... O sea, bueno. Eres muy bueno. Cosa que no creo. Porque si no, no estuvieras viendo esa pequeña guía. Bueno, si haces todos los secretos. Lo recomendable es no hacer los secretos que sean muy difíciles cuando juegas en Ultra Pesadilla. Ya que un pequeño error te puede costar todo el juego. Aquí igual, lo mismo. En los primeros niveles, siempre lo primordial simplemente es limpiar. Es decir, matar a los demonios menores. Que bueno, son los únicos que salen. Como verán, intento limpiar lo máximo posible dentro de mi rango. Acá adelante aparecerá un Warangotron. Si gustan, lo pueden matar desde atrás. Yo lo mato desde adelante para, bueno. Ahorrar tiempo. Pero como sabrán. En Ultra Pesadilla es preferible demorarte unos 10 segundos más. Ah bueno, a morir y perder el juego. Y bueno, ahí está el último imp. Ahora solamente nos queda ir hacia la base de los sacerdotes. Bueno, no es el último imp. Creo que falta uno más. Sí, definitivamente falta uno más. Ahí está. Bueno, ahora sí, entraremos. Y bueno, aquí ya básicamente han terminado el nivel. Sin ningún problema, sin ningún inconveniente y con todos los secretos. Nuevamente recapitulando. No debemos utilizar demasiado la motosierra. Tampoco debemos abusar mucho de las Glory Kills. Por lo menos en este nivel. Ya que estamos sin habilidades. Simplemente, bueno. Solo caminamos y tenemos la escopeta junto con la granada. En este caso, la misma escopeta. Aún no tenemos nuestras habilidades. Así que por eso mismo, no recomiendo las Glory Kills ni tampoco las muertes con motosierra. Como les dije, debido a que esto nos deja vendidos una vez de que terminamos de hacer la acción de la motosierra o la Glory Kills. Lo malo que estaremos con un tiempo en el cual cualquier demonio, nuestra derecha, izquierda, delante o atrás, nos pueda atacar. Al no tener habilidad de escape, esto puede suceder. Y muchas veces uno puede tener 100 de vida y si hay dos juntos, es decir, dos demonios apegados, básicamente te pueden dejar a 20 de vida. Y por ahí un golpe más que te caiga y bueno, el juego está terminado. Por eso es que recomiendo yo no abusar mucho de eso, por lo menos en estos niveles. Bueno, como verán, el nivel ha terminado. Ha sido un promedio de 6 minutos y media, más o menos. Y no ha sido nada difícil. Espero que les haya gustado el video. Voy a estar subiendo los demás en los siguientes días. Hasta luego.